Porque después de recibir miles y miles y miles de mails del sur de España, de toda Andalucía, diciendo Por favor, queremos un disyoke que ponga Breakbeat, traernos a Kulture, traernos a DJ Nitro Pues chicos, andaluces y sobre todo el resto de España, hoy vais a aprender lo que es el Breakbeat Que esto se hunda porque aquí está DJ Nitro ¡Hey! ¿Qué tal, González? Bienvenido, Nitro Gracias, Neil Ya tocaba, ¿no? Que hubiera un disyoke que me equivoco Ya tocaba, ya era hora de echar aquí, en estos estudios Yo solamente quería preguntarte, ¿por qué hay esa euforia en el sur de España por esta música llamada Breakbeat Y que en el resto de España no se oye? Es que no lo entiendo Yo pienso que son los ritmos, que son más cálidos, son ritmos... Bueno, ahora lo averiguaréis Es diferente ¿Y tú cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la música y te decantaste por este estilo? Yo empecé con el rollo del hip hop y cuando escuchéis esto vais a ver que tiene que ver Pero un poco más... con el pi, más rápido Pues sin más, aquí tenéis Comunidad Andalucía, por fin, y para todos vosotros y para el resto de España Para que sepáis lo que es el Breakbeat De nuevo, un fuerte aplauso, DJ Nitro Y ahora se va ahí arriba ¡Filo! ¡Vamos a salir a todos! ¡Vamos a salir a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga esa peña! ¡Vamos a fliparlo como lo flipamos en Andalucía! ¡Es el Brady Verónico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Que se note que hay fiesta aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como! 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 clásico ahí en Andalucía y esto la peña lo flipa como vosotros lo estáis flipando hoy aquí en Búzica Si! ¡Venga esa peña! ¡Vamos en Lídera! ¡Arriba con el Trapi! ¡Muera gracias!